Como a mí el cante me ha gustado desde pequeño, que es quien te diga, yo aunque tenía mi oficio, bueno, mi oficio, yo entendí, aprendí mi oficio, y cuando vine de la Mili, pues yo monté mi trajecito de moto, yo lo monté con 20 años, hasta que me he olvidado, y he podido, vamos, gracias a Dios, he ido a muchos oficititos, pero claro, yo mi trabajo no lo dejaba por el familia. Es difícil de escoger nada más que a tres, porque en Cádiz, afortunadamente, hemos tenido una baraja muy grande de cantadores, cada uno en su estilo, claro está, pero vamos, por leyenda, la que tenemos con más en mente todos los buenos aficionados, es Enrique Meliso, sobre todo. Después, pues claro, ha habido cantadores de mucha estirpe también, empezamos a aumentar a gente de época, no sé, pero remontándonos casi lo que yo he podido escuchar, a Aurelio, Manolo Vargas, Benicón de Cádiz, la Perla de Cádiz, Bení de Cádiz, y ahora actualmente, pues, que todavía lo tenemos vivo, que no ha sido de leyenda, pero hace un cautaro inconmensurable de Cádiz, ha sido Paco del Solano, y hoy en día, pues, está Juan Villac, que en Cádiz todavía, gracias a Dios, que todavía lo tenemos ahí, y bueno, hay muy buenos artistas en Cádiz, pero estoy hablando de gente ya más mayorcita. Por lo que se lee, o por lo que se ha podido reencontrar en los libros antiguos de flamenco, por lo visto era un señor que acudía, quizá lo sepan eso mucha gente, pero bueno, otras no lo saben, yo se lo voy a recordar, si me lo permite, que este señor, pues, de muchacho, de chavea, o de mayorcito, no, más bien de jovencito, él acudía mucho a la iglesia de la Catedral Vieja, y él escuchaba los cantos gregorianos de la iglesia, y él, no sé por qué, pues, le cogió, como lo tenía muy brillado, esos cantes que yo escuchaba con tanta frecuencia, pues, fue él que inventó, que digamos, la malagueña de Luis. Hombre, los cantes, todos, para mí, todos los cantes son buenos, ¿eh? Yo no tengo predilección, sinceramente, porque un simple fandango, por ejemplo, depende de la persona que lo cante, me puede saber tan bien, tan bien, como una buena cigrilla, un buen martinete, una buena malagueña, un buen cante por alegría, o sea, que los cantes son buenos todos, para mí, lo imprescindible es, depende la persona que lo esté ejecutando, y en la ejecución, pues, volvemos a lo mismo, hay veces que se escucha un cantador, por ejemplo, que le voy a decir, lo escuchan un lado, y después lo escuchan otro, y digo, bueno, vamos a ver, y yo he escuchado a este señor, ayer, por ejemplo, más lejos, hace una semana, en este sitio, que ya está, para quitar todo el sentido, como decimos en Caín, y aquí ha cantado para darle un babuchazo en la cara, porque esto no se parece en nada, pero el estado anímico, los problemas, influye, por eso el flamenco es así, o sea, el flamenco no es una cosa que es exacta, empieza a coger la inspiración, que se va con ganas de estar en los sitios bien, nadie va a un sitio a cantar, va a pasar, no, 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 no pasa nada, lo que pasa es que se da en ese tipo de circunstancias, que no sé por qué, pasa una mosca y se te va, como afortunadamente, tampoco, por el bien de flamenco no hay pentagrama, entonces, ni la letra, o sea, vas con una predilección de hacer unas letras, y después suba arriba, y se te ha olvidado de esas letras, y no que lo haces a ver, sino que no, lo que está en tu momento, te hablo de la persona que sea responsable arriba en el escenario, bien en un escenario, bien en una peña, bien a donde sea, pero eso es el estado anímico, y cante, muchísimos cantes, buenísimos, todo, para mí hay, bueno, porque la baraja de cantes que hay, pero la verdad, que para mí, y le vuelvo a repetir, para mí, es el momento y el intervención. Para mí, para mi gusto, o a lo mejor por la mejor forma de lo que puedo hacerlo, ojo, o que me vaya mejor, hay cantes que necesitan mucho poder, y yo sinceramente ya, yo no puedo con esos tercios tan largos y tan fuertes, porque mi voz tampoco es de ese, hay que pegar un tiróncito de voz y se lo pego, pero yo no puedo mantener ahí un ritmo alto, porque no, me falta ya la capacidad. ¿Como predilección? Bueno, pues sinceramente le voy a hacer, le voy a decir mi verdad, hay cuatro o cinco cantes que son mis predilectos, y es, sobre todo, alegría, pero alegría de Cádiz, no cantilla ni mirabrás, que se pueden ligar, ahí, no, tanto por alegría, pues tengo otro cante que me encanta mucho, que es la malaguía, precisamente, la de mí, pues están los tientos, pues están, bulería, bulería de cais, podemos cantar en cais, muchas bulerías, pero, y es que encanta mucho este tipo de bulería, pero a mí me encanta hacer la bulería de cais, después le tengo que hacer la otra que me hice el agua, y como, así un poquito ya, saliéndome un poquito de la cuadratura, de lo que es, cante puro con esto, pues me gustará hacer una de las cosas que es que me encanta hacer, y es la zámbara de caracol, ¿eh? Hay cinco cositas que, que tengo que hacer más cosas, pues las hago, canto por fandango, pues si le canto, canto por pon, hacer los cantes de levante, también me meto ahí, hay que hacer, por ejemplo, soleá, pues a mí me encanta hacer los soleá, a mí me entiende, no os cante de, ya le digo, de, por ejemplo, la cigrilla, que si canto por cigrilla, lo que pasa es que a la cigrilla, para hacerla como a mí me gusta, yo tengo que hacerle un doble ahí, que me encanta hacerlo, y como no puedo hacerlo, pues no, prefiero no hacerla, pero puedo demostrar que sé de lo que va. Hombre, yo le puedo, yo de Santiago, sinceramente, te puedo hablar, por supuesto, hay personas en Cádiz, que saben muchísimo de Santiago, además, lo ha llevado a sitios, a actuar con él, y entonces, tiene 200.000 anécdotas, casi todas buenas, de él, de su forma de ser, de cómo andaba, de lo raro que era, y de los, en fin, él tampoco me da el cante, pero tiene unas faraguas, que él hacía, trabajaba unas faraguas, que además era de él, y también, le pasaba, pues, tres cuartos, lo mismo, lo que le pasaba a mí, que no hemos comido de eso, entonces, era muy, era un pedazo de cantado, un seriguillero, sobre todo, por Martinetti, y seguirilla, era lo fuerte de él, Soledad cantaba muy bien, lo demás también lo cantaba bastante bien, pero por ahí era un, pero también depende, como la cogiera, y el estado anímico, y la, entonces, había momentos que, lo que le he comentado antes, vamos a ver si este hombre lo escucha yo, aquel día, y hoy, cómo está cantando, no era por eso, bien porque estaba mosqueado, bien porque le había un problema, entonces, él, como vivía a su manera, no, tampoco se preocupaba de, de estar estudiando todos los días, la voz, te puedes imaginar una fragua, pero, la voz tomada, pero amigo, te daba un lamento, de aquello, y, te ponía, con las cámaras de este escogía, porque, decía, bueno, este hombre, yo recuerdo una vez, que aquí vino el Benny de Cádiz, a un, una cosa que se montaba aquí en Cádiz, a lo menos 50 años, 50 o 55 años, y para mí, eso fue inolvidable, vamos, a mí no se me quitó nunca de, no se me quita del pensamiento, porque además, tuve la suerte, de poder vivir esa anécdota, vino Benny, aquí con, con un tocado, Manolo Brené, que era el tocado, que traía el Benny, lo llamaba de joven, y vinieron aquí a un, a unas, unas cosas que se hacía aquí en verano, la velada de los ángeles, ahora recuerdo, y esta montaban, aquí donde está el parque Genove, por detrás, o montaban unas casetas de flamenco, o sea, como una especie, una pequeña feria, pero además, no era como una feria de Sevilla, y todo eso, y era, no, eran más cosas, y me acuerdo, que en la caseta que venía, el Benny a actuar, o venía con Manolo Brené, la mayoría, muchos aficionados, fuimos a buscar el Benny, y ya a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, después de terminar la actuación, estábamos allí tomando una copa, estaba, yo era mucha vea, pero vamos, estaba allí también, y por lo visto, el tocador, del Benny, preguntó, dice, aquí hay un, pues llame a Santiago de Unday, yo me gustaría escucharlo, y le dijo, una persona de Cádiz, con todos sus buenos, dice, mira, como tú, como tú, tú tengas la suerte de escuchar Santiago, o porque tengas la suerte de que coincidas con él, para poderlo escuchar bien, como lo escuché así de, como el que coja, ten cuidado que con ese, en un momento de apoyo y preso, porque como era, como te estoy diciendo, era de la forma que era, él le daba igual todo, lo mismo para lo bueno que para lo malo, él tenía que hacer octavo, ahí va esto, y efectivamente, pero mira por dónde, ni qué casualidad, que al cabo de media hora, más o menos de lo que estoy hablando, y eso es verídico, porque se lo estoy contando yo, yo le puedo hablar de mi verdad, de lo que me han contado o no, aparece Santiago por la puerta, por ahí, claro, no se había flamenco, el farabendizo, y él pasa por allí, y estaban allí, todos tomando una copa, ¿sabes? Y ahora es Santiago desde la misma puerta, por ronear, o por lo que sea, como diciendo, aquí están muchos artistas, escucha este, y yo canto, dice así, y pegó un berreón allí, que no vean, y el guitarrista, y el guitarrista, se levantó, dice, yo me voy con este, aunque me metan preso, porque, pero un cantador ya te he dicho, y además estaba bien, estaba bien de vos, y estaba puestecito, ya cuando se tomaba, seis vasos más, a ver qué cosa es el duro, y ya mete, porque, se apreciaba mucho, pero nos dolía mucho, que estuviera, pero como él no se controlaba, en ese aspecto, a ver si me entiendes, pero por lo demás, y desde donde está anecdotal, lo he escuchado muchas veces, desde que aquí, no a esta peña, sino a la que teníamos antes ahí, con la hasta ahí, en el barrio de la Viña, donde estaba la peña antes, y estaba todo el mundo allí, cuidado que viene Santiago, viene mareado, y me dios de mi arma, y todo el mundo contando, bueno pues ya nos quedamos aquí, llegaba Santiago, y en el mostrado de Santiago, empezaba a cantar Santiago, y en el mostrado, y ya todo el mundo ya, ven ya, boca arriba todo el mundo, boca arriba, boca arriba, porque era, era un, ya te hice un cante, como de las tabernas, era el, todo el lamento, los gritos de él, era el, todo el lamento, pero claro, cantaba cuando, al menos lo llamabas, para que fuera a buscar la vía, o no aparecía, y si aparecía, allí no escribía, le dije, era cuando, cuando estuviese mucho tiempo, y yo, es que ya, ya no canta, es que yo me voy más a mi casa, ya, yo me voy hasta aquí tanto tiempo, así, ya le podían dar lo que quieran, era así, genio figura, hasta hace fortuna. ¡Suscríbete al canal! No hay en el mundo cosita que yo pueda querer tanto que no hay en el mundo cosita que contigo se compare, ay que por graciosa, ay bonita, que hay tacita de plata, que por graciosa, ay bonita. Que mira que yo te voy a enseñar si vienes conmigo acá, que mira que te voy a enseñar y a mi gente y a mi tierra que no se puede aguantar, mi gente y a mi tierra que no se puede aguantar. Que hay titano yo soy, yo orgullo tengo, yo le canto a mi gente porque las quiero, porque las quiero niña, porque las quiero. Que hay titano yo soy, yo orgullo tengo. Gracias. 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 Gracias.